Hola, hola, ¿cómo están chicas y chicos? Bienvenidos una vez más a este canal. Espero que se encuentren súper, súper bien de lo mejor. Como vieron en el título, efectivamente voy a reaccionar a un video que últimamente subí la primera parte, pues si no lo han visto, pues vayan a verlo, está en mi canal, que se llama titulado Tradiciones Mexicanas Segunda Parte, porque la primera ya está en el canal, como les digo, así que el día de hoy vamos a reaccionar a ese video y pues vamos a comenzar a reaccionar. Recuerden que también tengo mis redes sociales como Fiela Delgado, me pueden encontrar todos los links en la cajita de información para que vayan a seguirme a Instagram, a mi página de Facebook, también a Twitter, por ahí que tengo una cuentita. Así que vamos a comenzar. Si son nuevos, por aquí recién están viendo este video, al terminar de ver el video, no olviden dejarme un like, comentar en la parte de abajo si les gustó, si no les gustó o algún comentario sugeriéndome qué cositas más puedo reaccionar o qué videos y también suscribirse efectivamente a este canal. Sin más que decirle, vamos a comenzar con este videíto y vamos a darle play. Estoy emocionada porque no sé qué me voy a encontrar acá. A ver... Sinceramente... Sinceramente... ¡Hasta los niños! Alcanzada la cumbre, pueden mirar con orgullo al señor del cerrito. Al señor del cerrito. Primera vez que escuché ese nombre, de verdad se los juro. Me impresiona mucho el corazón que le ponen, o sea, muchísima, demasiada gente, va. O sea, demasiada gente. En las tierras de Oaxaca, se vive la Gelaguetza, que en zapoteco significa el don de la fraternidad. Con este espíritu, la comunidad entera se une para brindar ayuda a quien lo necesita en tiempos de carencia o de celebración. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. La fiesta de la Gelaguetza comienza en la calenda de la Virgen del Carmen Alto, con una procesión que se dirige hacia la catedral para agradecer a la Madre Tierra el compartir con sus... Los vestuarios, el color, me encanta. Y sus frutos. Los habitantes de las ocho regiones de Oaxaca celebran mostrando la belleza de sus costumbres y tradiciones, como la de las velas ismeñas, renovación del compromiso con Dios y con sus hermanos. Es la primera vez que veo un país, bueno, sinceramente, que me llama muchísimo la atención, que me gusta, que me impresiona. Los guerreros, Coahuila, los Jicapús, pueblo elegido del dios Kitsijiata, cumplen el ritual impuesto para la eterna renovación del mundo. Los guerreros cabalgan, simbolizando el regreso de la cacería o de las guerras ancestrales. En la comunidad del nacimiento, origen del río Sabinas, son recibidos por mujeres, niños y ancianos, quienes los honran. La fiesta se acerca. Los hombres purifican y adornan sus cuerpos. Las mujeres preparan el festín para sus guerreros. Así inicia la celebración del pueblo Kikapú. Kikapú. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Llaman a sus mujeres con cantos, lanzando al aire sus mensajes de amor. Los guerreros ofrecen la celebración a la sobrina, una joven que se convierte en la patrona del ritual. Bailan junto al fuego eterno, que representa la presencia del dios en sus hogares. El baile termina al amanecer, agradeciendo el regreso del verano y la temporada de lluvias. Es la danza del guerrero del pueblo Kikapú, en Coahuila. En Veracruz. Al finalizar septiembre, las etnias de Puebla viajan a las faldas del cerro de San Miguel, en Atlixco, para ser testigos del renacimiento, en el vientre de los magueyes, de los espíritus, de sus ancestros. La gente de Atlixco, inicia el convite danzando por todas las calles, para anunciar que hay una fiesta de las flores que está por comenzar. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Suben la empinada cuesta hasta el templo de San Miguel Arcángel, pidiendo a las voces viejas renovar sus corazones e infundirles ánimo y vigor por un año más. Por un año más. Cuál eterno vigía, el Popocatéprego, atestigua las danzas de los pueblos que celebran la memoria de sus raíces. Y así, mirándose unos a otros, en abierta celebración, confirman que la danza los une. Me da gusto porque desde niños, adolescentes, llevan la fiesta en el corazón con alegría. No lo hacen obligado, sino lo hacen, se les ve en los ojos, el brillo en los ojos se les nota. Que llevara su carga sagrada, pero no todos los corazones supieron entender la grandeza de la misión. Como quien encuentra agua en el desierto, la fe de los custodios iluminó y bendijo al galeón que recibió la divina carga esperada en Campeche. La tormenta se desató, y bajo el castigo de las olas y la tempestad, un marinero desconocido retomó el rumbo. Como cada septiembre, el pueblo de Campeche se prepara para recordar que la fe siempre saldrá a flote. Esta es la ofrenda a nuestro Cristo Negro, Señor de San Romano. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Hoy, los hombres que lo hicieron rey, celebran entre flores, procesiones y baile, a su santo patrón, el Padre de los Mares. El Padre de los Mares. Pues el nombre lo tiene bien puesto. ¡Qué hermosa, niña! ¡Lo llevan ahí en el agua! ¡Qué hermoso! Y es mexicana. ¡Wow! ¡Señores! Este video está hermoso. ¡Wow! Me ha encantado como el anterior. La verdad que, como le dije, hacen cosas que lo hacen del corazón. Porque, sinceramente, se les nota. O sea, hay... Conozco festividades que hacen que lo hacen solamente por cumplir. O sea, lo hacen como... Y se les nota también en la cara como que de mala gana. Pero esto, esto, esto de acá, está hermoso. Sinceramente, me gustan muchísimo videos así. Me encantan demasiado. Sinceramente, echo de lado, perdón. Las críticas, los malos comentarios que me dejan. Sinceramente, hago lo que me gusta, lo que me apasiona. Y lo que me hace feliz. Así que, gracias por todo el apoyo que me dan. Sinceramente, estoy muy agradecida con todos ustedes. Y, pues, si eres nuevo, pues, suscríbete, por favor, antes de que te vayas y te salgas del video. Y nos vemos a usted. Un próximo video, su amiga Friela Selga, delgado se despide. Le mando un beso y un abrazo en la semana.